Cortés, el exgerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Manpower. Gracias a Jared, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hemos escuchado de los expertos en videojuegos, de los expertos en tecnología, que muchos de estos hechos de violencia que se han presentado no necesariamente, o no es la parte fundamental porque han ocurrido la responsabilidad de los videojuegos, sino también tiene que ver una falta de supervisión por parte de los padres de familia. Y yo me iría a este estudio que realizaron en Manpower, el estudio de Game to Work, el cual pues me parece bien interesante que uno de cada diez padres mexicanos son los únicos que se involucran en lo que están viendo sus hijos, en lo que están jugando sus hijos, y específicamente si es la edad adecuada, porque ha ocurrido que pareciera un juego muy inofensivo, pero si no está catalogado para su edad, pues no deberían de estarlo jugando. ¿Qué opinas? Precisamente como dices, creo que no podemos satanizar a los videojuegos como tal, ¿no? Todos tienen, como todas las cosas tienen su parte buena, su parte mala, todo necesita, como lo mencionas, la parte de supervisión, por supuesto, cuando son menores de edad, y también saber el límite cuando eres ya adulto, ¿no? Porque te puedes enganchar muy fácilmente con diferentes cosas. Entonces, es muy importante conocer estos límites, como decía, no solamente satanizarlos, ¿no? Porque todo tiene cosas buenas también. Todo tiene dos caras, ¿no? Está la parte buena y la parte mala. Bueno, si nos enfocamos a la parte buena de los videojuegos, obviamente, por supuesto, que puedes sacar muchas ventajas de esto. ¿Y qué tipo de ventajas? Ya lo mencionaba. Puedes desarrollar habilidades que tal vez no puedes aprender tan fácilmente con otros medios, y los videojuegos te permiten desarrollar este tipo de habilidades, y lo mejor es que las puedes trasladar estas habilidades al momento de buscar un empleo. Como, por ejemplo, dices, bueno, pero un videojuego, ¿qué ventajas o beneficios me va a traer? Pues muchas veces sabemos que hay habilidades, sobre todo habilidades blandas, que no las aprendes en la escuela, no te las enseñan en ningún lado, hasta el momento en que estás trabajando. Y los videojuegos tienen esta característica, que te permiten desarrollar justo esas habilidades que tal vez vas a desarrollar en un lugar de trabajo sin necesidad de que tengas un trabajo per se. Y esto lo puedes explotar. Por ejemplo, te ayudan a desarrollar habilidades como pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, toma de decisiones. Todas estas habilidades blandas que los empleadores están buscando actualmente y que dicen, la gente no las tiene, porque muchos de ellos no tienen una experiencia laboral previa, los videojuegos te las dan. ¿Por qué? Porque dependiendo del videojuego te hace desarrollar esas características, esas habilidades que vas a poder trasladar en un futuro. Y esto obviamente se refleja desde los niños. Hay videojuegos, como decías, para todas las edades. No todos son videojuegos de estrategia, videojuegos de guerra. Hay videojuegos incluso que les enseñan a los niños y son de aprendizaje enfocados hacia la parte de colores, de organizar, detectar formas, detectar figuras. Sí, esto que mencionas es bien relevante. Hemos visto aquí mismo en Meganoticias algunos estudios que, bueno, determinan que han puesto a jugar videojuegos a médicos, a cirujanos, y han desarrollado mucho mejor esta habilidad para realizar estas cirugías tan minuciosas que se están realizando en el mundo mucho más desarrollado. Y los pusieron frente a unos médicos que no habían jugado y, bueno, pues obviamente los primeros habían desarrollado mejores habilidades. Pero ¿qué pasa cuando sobrepasamos esos límites, como todo en la vida, cuando ya se convierte en una adicción y que esto sí puede llegar a perjudicar incluso en el ámbito laboral? Incluso, como lo mencionas, todo tiene un límite. En el caso de los niños, pues es muy fácil y, como decías, hay que estar al pendiente de la supervisión de los papás. No todos los videojuegos son para todas las edades. Eso está muy claro. Y en el caso de los adultos también, establecer límites, horarios, por ejemplo, de trabajo, horarios para videojuegos. Creo que todo esto también te permite tener un control y un límite de las situaciones y saber hasta qué punto es sano o en qué punto ya estás realmente yendo más allá de lo de... No quisiera llamarlo permitido porque realmente creo que los límites son muy diferentes para cada una de las personas, pero creo que sí podemos darnos cuenta cuando ya estás cayendo en una adicción, ¿no? Y al igual que cualquier otra adicción, pues la adicción a los videojuegos pues también al final requiere de un proceso de profesionales para poder desengancharte de esto, ¿no? Y hay que saber identificar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Hay muchos, como sabemos, hay muchos controles parentales incluso ya en la tecnología nos ha permitido esto donde tú puedes como padre controlar. A lo mejor no puedes estar al 100% pegado con tu hijo en el que está jugando o en la computadora, en la tablet, ¿qué está haciendo? Pero hay controles parentales que te permiten justamente poner esos límites y saber... te permite programar qué páginas o qué tipo de contenidos van a tener acceso a tus hijos. Te permite también controlar el tiempo que le está dedicando a este tipo de dispositivos. Incluso hasta se bloquean después de ciertas horas o cierto horario ya no te permiten el acceso. Entonces creo que también es importante como padres conocer cuáles son esas ventajas de la tecnología que tienes y que las aproveches y sobre todo las explotes, ¿no? Y no irnos, como decía al principio, no irnos a satanizar a los videojuegos, satanizar a la tecnología, porque por supuesto que tiene cosas buenas desde un punto de vista, solamente hay que saber aprovecharlas y no engancharnos en esta parte, ¿no? Yo me quedaría exactamente con esto, saber aprovecharlas y no engancharse. Muchas gracias, Jared Cortés, por estos minutos y por sobre todo esto que nos va llevando a un mundo mejor sin tener que responsabilizar precisamente en el caso de los videojuegos o del caso de la tecnología. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hagamos una pausa y regresamos con más.